Vamos a estar desmenuzando a continuación este informe que entregó la ONU. Recordemos que estuvieron del 15 al 26 de noviembre en nuestro país el año pasado. Y durante ese periodo, justo para investigar qué está pasando con los procesos de desaparición de personas, desaparecieron 112 personas. ¿Qué está pasando en nuestro país? Para abundar más sobre este tema, sobre este informe, saludo con gusto a Natalia Pérez. Ella es investigadora de derechos humanos en Fundar. Natalia, buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Natalia. Excelente día. Comenzamos preguntándote sobre cuáles son los principales hallazgos y recomendaciones al Estado para atender esta crisis que está por llegar a los 100 mil personas desaparecidas en el país. ¿Qué observaron ustedes? Claro. Bueno, pues resaltar que este informe es muy importante para el Estado mexicano y sobre todo para las familias que tienen algún familiar desaparecido. Pues como hemos visto, este informe es resultado de la visita que realizó el comité el año pasado. Y qué bueno, es que es una visita que también se concreta después de años de insistencia de las familias. Prácticamente desde el 2016 se venía solicitando esta visita que finalmente se logra el año pasado. Y pues bueno, el resultado que tuvimos el día de ayer es finalmente este informe que pues realmente es un informe que si bien es muy importante porque pues habla de la situación de la desaparición de personas en el país, pero también es un informe que ya analiza el actual gobierno. Habíamos tenido informes anteriores que se había venido analizando esta grave problemática en gobiernos anteriores. Y como bien dijo ayer el Comité contra la Desaparición Forzada, las desapariciones se han venido incrementando desde el 2006 particularmente. Más del 90% de las desapariciones corresponden al periodo del 2006 para acá. Pero este es el primer informe que también ya valora cuál es la situación actual, cuáles son las acciones que ha tomado el actual gobierno. Por lo tanto, pues es muy importante porque nos sirve para actualizar pues toda esta información. Sin embargo, pues bueno, lo que vemos es que también realmente esto que plantea el Comité contra la Desaparición Forzada necesariamente no son datos nuevos, simplemente reitera lo que ya ha venido visibilizando las familias, particularmente el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México y las organizaciones que acompañamos. En este sentido, pues bueno, vemos que el informe reitera que el fenómeno de las desapariciones en México sigue siendo grave, es decir, que las desapariciones siguen siendo una constante. Incluso resaltaron que, bueno, durante su visita, que fueron alrededor de 15 días, ellos conocieron el reporte de 112 personas desaparecidas. Es decir, es un fenómeno que lamentablemente no se ha logrado erradicar, aun y cuando, por otro lado, sí se han fortalecido y se han creado nuevas instituciones para atender la problemática. También es algo que resalta el Comité contra la Tortura. Existen nuevas instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema de Búsqueda de Personas Aparecidas, existe la normativa, existe también jurisprudencia. Sin embargo, pues uno de los problemas que reitera o que señala el Comité es que la aplicación de la norma sigue siendo un tema que se tiene que fortalecer. Y en ese fortalecimiento de la aplicación de la norma también cruza con fortalecer las instituciones. Primero las instituciones de búsqueda, pero también las instituciones de búsqueda como las comisiones de búsqueda, pero también las instituciones encargadas de investigar la desaparición como un delito. En este caso, pues las fiscalías especializadas. En este sentido, también el Comité reitera la importancia de lograr generar una coordinación interinstitucional al servicio de la búsqueda de las personas desaparecidas, al servicio de la investigación de los responsables, de los perpetradores y también, por supuesto, al servicio de la identificación de aquellos seres humanos que lamentablemente el día de hoy están sin vida y que se encuentran en resguardo de los servicios forenses de los distintos estados. Y que, bueno, eso también, como lo menciona el Comité, que ya había sido mencionado previamente por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, pues ha devenido también en lo que conocemos como la crisis forense. Es decir, que actualmente, y así lo menciona el Comité en su informe, hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. Y muy posiblemente, pues lo que se dice es que muchas de estas personas, y no es que todas, tienen muy posiblemente un reporte de desaparición. Es decir, que son personas que en un primer momento desaparecieron por algún hecho delictivo, sea por agentes del Estado o por agentes de la delincuencia organizada, pero que actualmente, aún y cuando están en el poder o en la custodia de los servicios del Estado, pues el Estado tampoco ha tenido la capacidad institucional, la capacidad forense suficiente para poder identificar a estas personas, saber quiénes son, y eventualmente, pues poder hacer la entrega digna con sus familias. Entonces, en este sentido, vemos cómo también el Comité resalta algo que se ha venido hablando desde hace muchos años y que sigue siendo, yo creo que uno de los factores, una de las causas mayores a combatir para poder terminar con este fenómeno, que es, pues la impunidad. La impunidad que, como dice el Comité en México, es prácticamente absoluta. Tenemos que, al día de hoy, ya casi estamos a nada de alcanzar el registro de 100 mil personas desaparecidas. He de decir que también el Comité lo refiere y las propias familias. Este, para empezar, es un subregistro porque sabemos que hay muchas familias que nunca han denunciado, que nunca han puesto un reporte por desaparición. Sin embargo, pues la cifra oficial, el día de hoy, nos dice que tenemos cerca de 100 mil personas reportadas como desaparecidas. Frente a esto, vemos cómo están los índices de investigación, cómo están los índices de judicialización y sentencias. Y vemos que, al día de hoy, frente a estos 100 mil casos, solo tenemos 36 sentencias condenatorias. Es decir, menos del 1% de los casos llegan a los jueces para poder determinar quiénes son los responsables, cuáles son las sanciones, y sobre todo, y lo más importante, algo que también menciona el Comité, determinar cuál es el grado de participación y involucramiento por parte de los distintos agentes del Estado en este tipo de desapariciones. Es importante resaltar, el mismo Comité menciona, si bien hay desapariciones cometidas por agentes del Estado, que se conocen como desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por agentes particulares o miembros de la delincuencia organizada, que de acuerdo a nuestra normativa, eso se conoce como desapariciones cometidas por particulares, lo cierto es que el Comité tiene muy bien a señalar o decir que el actual contexto de México y el nivel de involucramiento que existe de diversos servidores públicos con células del crimen organizado, pues también es difícil poder, esa situación hace difícil poder conocer cuál es el verdadero involucramiento, ya que pueden haber casos que en principio pudieran parecer que son cometidos por agentes particulares, es decir, una desaparición cometida por particulares, pero que en el grado de, en el desarrollo de la investigación, al conocer cuál es el análisis de contexto, la jerarquía de la macrocriminalidad y de los grupos criminales, pues vemos cómo también dentro de esta gran jerarquía de la delincuencia organizada, están inmersos diversos actores, diversos agentes del Estado, pues que hacen también posible que facilitan o que obstaculizan el acceso a la información para conocer dónde están estas personas desaparecidas. Entonces, pues la valoración me parece que del comité es que este sigue siendo un tema grave en el país, un tema que es importante y urgente atender tal y como se ha venido pidiendo desde hace años y que si bien reconocen, como ya mencioné hace un momento, que hay un avance en la creación de instituciones, en la creación de normativa, hay que todavía seguir fortaleciendo esta vía legal, esta vía normativa, para que sea, pues en primer lugar, sea implementada efectivamente y en segunda, pues que permita que dé las mayores facultades a las distintas dependencias, particularmente a las comisiones de búsqueda, que son las que ahorita tienen, pues justamente la facultad de buscar, como su nombre lo indica, que se les está dotando de recursos, pero que también puedan tener un mayor involucramiento en casos como la identificación de personas, las búsquedas forenses, etc. Por otro lado, también es importante señalar... Oye, Natalia. Ah, que el comité, justo a eso voy, que el Comité contra la Desaparición menciona una serie de recomendaciones a seguir por parte del Estado mexicano para poder combatir esta crisis, esta crisis humanitaria, esta crisis forense, esta crisis de desaparición. En primer lugar, pues, lo que el comité señala es la importancia de reconocer la responsabilidad que también hay por parte de los servidores públicos, ya sea de manera directa en las desapariciones, pero también de manera indirecta, a veces ante la falta de voluntad, para coordinarse interinstitucionalmente, para responder, para dar una respuesta ágil y efectiva a estos casos. Entonces, es importante reconocer también el grado de responsabilidad y cómo esta responsabilidad abona a la estructura, a la impunidad estructural que ya he mencionado. Por otro lado, y es muy importante mencionarlo, y es muy importante que el Comité contra la Desaparición lo haya mencionado, es acabar con el enfoque de militarización de la seguridad pública. Sabemos que actualmente el gobierno que dirige actualmente el país, pues, ha apostado justamente a la militarización de la seguridad pública a partir de la creación de la Guardia Nacional, que es una institución originariamente de características militares, ¿no? Aunque tiene elementos civiles, sabemos que en su estructura sigue siendo militar. Y esto es muy importante porque el comité reconoce que esta estructura militar, tanto elementos de Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, como en su momento Secretaría de la Marina, han sido los principales responsables en muchos de los casos de violaciones graves a derechos humanos, particularmente, pues, la desaparición. Entonces, en ese sentido, una de las recomendaciones más importantes que se ha venido también pidiendo desde la sociedad civil y desde el movimiento de familias es combatir, acabar con esa militarización y volver a un modelo de seguridad pública que esté integrada por personas civiles. También, pues, bueno, otro tema importante para seguir combatiendo en esta lucha para erradicar la desaparición, pues, es seguir visibilizando el fenómeno, informar sobre cuáles son las cifras reales, cuáles son los obstáculos que se enfrentan institucionalmente y, por otro lado, también sensibilizar a la sociedad, ¿no?, aquellas otras personas que no han pasado, afortunadamente, por esta terrible experiencia, pero que también es importante que conozcan, que nos ayuden desde el movimiento a las organizaciones a hacer, a exigir al Estado que se erradique, pues, este fenómeno. Y otra de las cosas, pues, también muy importantes... Natalia, ¿cómo...? Nada más, finalmente, pues, implementar el marco normativo, la jurisprudencia y, pues, las instituciones. Y ya, hasta aquí. Y como conclusión te iba a preguntar, dice el Estado mexicano, si no te preocupes, dice el Estado mexicano que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración va a ser la encargada de darle seguimiento, perdón, a estas estrategias, ¿será esta secretaría, la subsecretaría, la encargada y tendremos resultados eficientes? ¿O se tendría que encargar otra dependencia? ¿Cómo podría ser esta coordinación de la que hablas, que no hemos visto, ya decías, no son datos nuevos, no, no son datos nuevos y son resultados que ya sabían las autoridades porque no se han visto acciones contundentes? La pregunta aquí es, ¿esta subsecretaría es la mejor elección para que se encargue del seguimiento de esta estrategia? Pues, bueno, podemos decir y reconocer también desde Fundar y desde el movimiento que ha sido la secretaría que más ha mostrado voluntad para avanzar en el cumplimiento de esta agenda, ¿no? Y además sabemos que, de manera desconcentrada, pues, la Comisión Nacional de Búsqueda depende de esta secretaría. Entonces, si bien sí han sido dos de las dependencias más involucradas, más comprometidas en el combate de esta crisis, es sumamente importante también que se involucre a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República y a los servicios forenses también, porque son sumamente importantes. Ya decimos, si bien a la Comisión Nacional de Búsqueda le compete buscar, la subsecretaría de Hechos Humanos ha sido un gran apoyo político e institucional a esta Comisión Nacional, pues sabemos que justamente este trabajo se ha quedado truncado porque también ha faltado la voluntad y la apertura de la Fiscalía General de la República para poderse coordinarse de forma debida, de forma correcta, de forma ágil con estas comisiones de búsqueda, particularmente con la Comisión. Entonces, si bien sí son uno de los actores políticos más importantes que podemos reconocer y que más han estado actuando en consecuencia para combatir esta crisis, no tendrían que ser los únicos. Y creo que también el Comité fue claro en eso, en decir que es importante el involucramiento y el fortalecimiento de las fiscalías, que se investiguen correctamente los casos, que haya un ánimo de colaborar en campo, en las búsquedas forenses, en los procesos de identificación, que haya una apertura también de la información para las comisiones de búsqueda. O sea, sabemos que también uno de los pendientes sumamente importantes son el SUITI, que es el Sistema Único de Información Tecnológica, que conjunta el Registro Nacional de Personas Aparecidas, el Registro de Fosas, el Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y eventualmente también el Banco Nacional de Datos Genéticos, que son sistemas informáticos muy importantes que también van a ayudar a conocer, en primer lugar, la dimensión de la crisis, pero también una vez conociéndola a detalle, permite también tomar decisiones y acciones de prevención, de atención y de combate. Y pues bueno, esto no se va a lograr sin la participación de las fiscalías. Entonces, quisiera aprovechar este espacio para hacer un llamado a las fiscalías para que se coordinen con las comisiones de búsqueda, para que se coordinen en los sistemas de búsqueda y simplemente permitan avanzar en el combate a esta crisis. Es muy importante resaltar que la impunidad es muy alta, como mencioné, y esta impunidad depende muchas veces de la falta de investigación. Entonces, en este sentido, sí la subsecretaría es muy importante, sí la Comisión Nacional de Búsqueda es muy importante, pero también la Fiscalía General de la República va a tener un papel trascendente y fundamental en el combate a la crisis de desaparición y sobre todo en el combate a la impunidad. Porque es importante decir, y con esto cierro, que gracias a la impunidad es que se siguen cometiendo este tipo de delitos. Si las leyes funcionaran, si se castigaran a los responsables directos, pero también a los responsables indirectos, que muchas veces son agentes o servidores del Estado, pues esta crisis no hubiera alcanzado las dimensiones que tenemos el día de hoy. Y con esto, pues bueno, pues gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias por el espacio y seguiremos impulsando estas recomendaciones, tanto en el nivel, en el gobierno federal, pero también en los gobiernos estatales que tienen un grado de responsabilidad para combatir esta crisis. Muchas gracias. Así es. Y por supuesto, estaremos muy al pendiente y seguimos. Vamos a seguir platicando, estoy segura, en próximos días sobre estos temas. Muchísimas, muchísimas gracias, Natalia Pérez Cordero. Ella es investigadora de Derechos Humanos en Fundar.